Canelo Álvarez vs David Benavides, el hijo de la leyenda del boxeo da su opinión sobre un posible choque. ¿Veremos a los rivales hacerlo? Saint Mowgli Jr. cree que la juventud de David Benavides podría ser suficiente para combatir la experiencia de Canelo Álvarez. El peleador de Arizona está ansioso por ponerse a prueba contra Canelo, pero no está ni cerca de llegar a un acuerdo para una pelea. Mowgli Jr., quien recientemente derrotó al ex campeón mundial Daniel Jacobs, tiene la esperanza de poder asegurar más peleas importantes en las 168 libras. Canelo es el gobernante de la división tal como están las cosas, y Mowgli ha estado hablando de una posible pelea entre el mexicano y uno de sus mayores rivales. Creo que es una gran pelea. Me encantaría que sucediera. No creo que necesariamente tenga que suceder, pero me encantaría que sucediera, dijo Mowgli Jr. al hablar con Provaxin fans sobre Canelo vs Benavides. Creo que David Benavides podría ser demasiado joven, por lo que creo que tendría la ventaja debido a la juventud. Gracias. Gracias. Gracias.